Alicia, gracias. Mirá, vamos a hacer tu receta y la vamos a comunicar, Lucho. Así es. ¿Te gusta la mandarina? Mucho, es una de las frutas preferidas. A mí también, me encanta. Y me encantan estos budines que aprovechan toda la mandarina. Para aprovecharla todo y porque es más fácil, no es que tenés que andar exprimiendo y rayando la cáscara y todo eso. Una recomendación que te voy a dar. Alicia usa cuatro mandarinas, Lucho, enteras. Pero lo que les tenés que sacar es, si tienen ese cabito verde, sacalo, porque eso es fibroso y es amargo. Y también sacale las semillas, porque también pueden ser amargas. Entonces, lo que yo hago es, atravieso el centro para asegurarme, para chequear que no haya ninguna semilla. Buenísimo. Si no la hay, todo esto lo proceso. Pero si hay semillas, sacalas. Chimita, ¿cualquier mandarina? Bueno, viste que tiene que ser la mandarina que tenga, que no tenga una capa blanca muy gruesa, pero pueden ser distintos modelos de mandarina. Si hay modelos de mandarina, variedades, que no tenga la capa de adentro muy gruesa y que tenga poca semilla para que sea fácil de sacar. Viste que algunas tienen muchas. Genial. ¿Qué hace Alicia? ¿Qué? Licúa absolutamente todo. Piel, pulpa, todo. A nosotros nos encanta este método. Lo hemos hecho también y nos copa bastante. Pero para poder procesarlo todo y que la licuadora funcione bien, le agrega, y aparte para darle humedad al budín, un pocillo, viste que eso también es muy... Bien de, bien de, bien de tradición. De agüera, de tradición. Un pocillo de aceite, tres huevos. Todo junto. Todo junto. Qué bien. Una taza y media de azúcar. Es la típica receta que no tiene gramos. Viste que nosotros nos reímos, Lucho, con eso de los gramos y todo. Bueno, esto es así. Una taza y media de azúcar, un pocillo de aceite. Tres mandarinas. Tres mandarinas. Tres mandarinas o cuatro. O cuatro. ¿Y qué más dije? Una taza y media de azúcar. Exactamente. Ahí está. Todo esto lo vamos a procesar a licuar. Sí, cáscara, pulpa, todo. Todo, todo. Y le pone, Alicia, ¿te gusta la combinación con esencia de vainilla? Me gusta. Un poquitín de esencia de vainilla. Qué rico. Que le agrega por acá. Le va a dar un saborcito rico. Le va a dar un rico sabor. Y escuchate lo que le pone, Lucho. Un poquito de licor de quinoto. Epa, toma. Toma mate. Toma mate. Y se me ocurre que podría ir bien con un poquito de cuantró también, ¿no? El licor de naranja. De naranja. Sí. Qué bueno este de quinoto. Tal vez lo hace ella, el licor de quinoto. Si no conseguís licor de quinoto, o le ponés como dice... Me encanta. Como dice Lucho. ¿Qué dice? Le ponés, como dice Lucho, un poquito de licor de naranja o nada. ¿Qué te dijo? ¿Querés decirlo? Que estoy disfrazado de quinoto, ¿por qué? Pero que atrevido. Pero que atrevido. Mirá, no sé. Bueno. Es que Cato no sabe cómo es un quinoto. Cato, el quinoto es chiquitito. Es chiquitito. Naranja, no se parece. Ay, ay, ay. Este marulo. Este marulo se parece un pomero más que un quinoto. Qué marulo ni marulo. Bueno. ¿Qué falta acá? Hay huevos, hay azúcar, hay fruta, hay aceite. Hay aceite para darle humedad. O sea, hay materia grasa, pero falta harina. Así que es lo que le vamos a agregar ahora, Lucho. Harinas Pureza nos invita a descubrir y disfrutar de la línea de harinas más completa e innovadora del país con siete variedades para todos los gustos. Que van desde harina tres ceros, ideal para la elaboración de panes, hasta una harina 100% integral, molienda fina, pasando por la tradicional cuatro ceros. La leudante y dos variedades de harina con levadura natural incorporada. No dejes de probarlas y seguir a Harinas Pureza en sus redes sociales. Su página web es www.pureza.com.ar y hashtag elijo pureza. Ahora vamos a usar la harina leudante. Harinas Pureza. Seguila en redes sociales y en su página web. Excelente, muchas gracias. Y entonces vuelco, Lucho, esta mezcla. No pongo la harina en la licuadora. ¿Por qué? Cuéntelo usted, Lucho, cuéntelo usted. ¿Por qué no hago eso? Bueno, dos motivos. Uno, cuando es tan alto el recipiente se pueden formar grumos. Y segundo, que puede activar mucho gluten. Así que acá una mezclita como está haciendo Chimi, suavecita. Suavecita. Puse mitad de la mezcla para que me sea más fácil incorporar la harina. Son tres tazas de harina leudante. Y una vez que tengas tu integrado sin grumos, le voy a incorporar el resto. Acordate que es requete fácil. Y hoy es un cumpleaños. ¿De quién? Además del Día del Jubilado y de la Jubilada, de Alicia Pérez de Congreso. Así que le mandamos un beso. Beso enorme. Enorme, Alicia. Mira, y estamos haciendo un mudín de otra Alicia. Bueno, entonces acá incorporamos esto y Alicia lo había hecho en un molde sabarín. Hermoso había quedado, ¿no? Tipo rosca. Podés hacerlo así. Y si no tenés ese tipo de molde y tenés un molde de budín de los grandes, de los largos, también lo vas a aprovechar. El perfume a mandarina. Increíble. Mucho aroma, mucho aroma. Para mí es el mejor perfume del mundo. A mí también. Y vos sabés que hay gente que el olor a mandarina le molesta, ¿eh? No lo puedo creer. No, yo tampoco. Mirá, yo soy de esos que iban al supermercado, mirá, en el colectivo. Sí. Y había un chingüengüenche que estaba comiendo atrás mandarina y yo hacía así. Iba cerca. Me encantaba, me encantaba. A mí también. Me vuelve loco, me vuelve loco el olor a mandarina. Amo el perfume de la mandarina. ¿A vos cuando te gusta el olor a mandarina? Sí. ¿A quién no? Qué rico. Me encanta. Bueno, este tiene muchísimo perfume de mandarina porque tiene toda la cáscara, toda la pulpa, así que es puro sabor y no desperdicias nada. Tres, cuatro mandarinas, tres huevos, un pocillo de aceite, una taza y media de azúcar. Qué linda receta. Una cucharita de cebollinilla, quinoto, licor o licor de naranja y tres tazas de harina leudante. Perfecto. ¿Me olvidás algo? Nada, impecable. Bueno, limpiás esto así. Horno. Horno, medio. Sí. 40 minutos aproximadamente. Pinchás al eseco y tenés listo tu huevo. Bueno, Chimita, mientras lo lleva al horno y tenemos uno cocido. Sí, mirá lo que es eso. Mirá lo que es rico. Mientras Chimita lo va desmoldando así despacito, despacito, despacito para que no se rompa, vamos a un cortecito y seguimos con mucho más cocinos argentinos.